La Prensa.mx Y no se cerraría con el ciclo de la audiencia pública Lo retomaríamos el día sábado 30 de abril en la colonia Riberas de Rancho Grande Para posteriormente el día 2 de mayo tener la audiencia pública ahí mismo, Riberas de Rancho Grande ¿Cuáles son los resultados de estas audiencias en lo que va desde este año? Fíjate que hemos tenido muy buena respuesta por parte del público Es un programa que lo han tomado, lo han acogido muy bien Tanto el de Reynosa Contigo Más Limpio como el de Cerca Te Escucho Mejor Fue una decisión muy acertada de nuestro alcalde de acercar este tipo de herramienta Este tipo de ejercicio con la ciudadanía a donde se les facilita más Y poder conocer realmente las necesidades que se tienen en cada sector No nada más de un grupo de gente que podía o tenía el recurso o el tiempo para acercarse al centro de la ciudad Entonces este es un programa que ha sido muy bien recepcionado Hemos focalizado muy bien las necesidades y hemos podido darle muy buena respuesta a la ciudadanía ¿Qué es lo que más ha solicitado y cuál es a lo que le ha dado más respuesta inmediata? Mira recordemos que este programa viene después de un programa de solución de servicios públicos primarios Por lo que la gente se enfoca un poquito más a las necesidades personales Tales como apoyos patrimoniales con una despensa o con una beca Entonces todo eso han estado ya en la base de datos de nuestro señor presidente Y que ya se están trabajando por parte de CEDESOL para bajar los recursos Explicarle los requisitos y ver en el caso cuántos de la familia aplican o si es uno solo nada más ¿Cuántos o 10 semanas en el año? Con esta es la número 13 Te comento que hasta la número 11 a la número 10 que hicimos el corte para los primeros 100 días Llevábamos un promedio de 5.700 gestiones direccionadas y la mayor parte de ellas atendidas Traemos un muy buen porcentaje de resolución Y también te puedo comentar que dentro del programa Reynosa Contigo Más Limpio Se han beneficiado más de 29.000 ciudadanos a través del programa en 21 colonias distintas Hasta las primeras 10 semanas ¿Se puede decir en cuánto sería el porcentaje que se ha atendido?